¡Suscríbete! Pero son para este tipo de muñecas Así que bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Y bueno, lo primero es esto Que si recordarán, hace algunas semanas Había encontrado otra muñeca exactamente igual De hecho fue en la misma tienda que la encontré Cosa rarísima Pero sí, encontré esta, nada más que esta vez venía con ropa La última vez me parece que no traía ropa Esta no es la ropa de ella Es una ropita de Baby Alive, pero bueno No importa, está en buenísimas condiciones Entonces, pues sí, es esta Es la... Es una Willy Wishers de American Girl Como podrán ver aquí Ahí dice American Girl Y en esta parte trae la W de Willy Wishers Entonces sí Y vean qué bonita su cara Me encanta la cara de estas muñecas Está súper bonita Y bueno, esta la traen con un chongo Pero el cabello, como verán, está súper cuidado Bien bonito Entonces pues sí, es esta Y les digo, es la segunda que encuentro Bien curioso porque hace apenas una semana se había encontrado una Y ahora vamos con las otras cosas que encontré Y bueno, pues voy a empezar con esto Tengo aquí una bolsita llena de cosas Este, encontré estas botas Estas me parece que son de Petat Así, acá dice de Petat Me parece que esta es la marca que maneja Walmart No son originales de American Girl Pero funcionan para American Girl Y pues están padres De hecho, me parece que tengo unas parecidas Pero creo que las mías no tienen la cinta de atrás La verdad no recuerdo Pero sí, son unas botitas negras Y pues están bonitas Son estas Y estas son para muñecas de 18 pulgadas Y encontré también este Que viene siendo como un calzoncito Y este también es de la marca de American Girl Como podrán ver ahí Entonces bueno, es ese Y pues está bonito Es así Y esta Esta Pareciera que es de American Girl Aunque bueno, sí es de American Girl Sí es de la marca de American Girl Como podrán ver Pero es de los Beanie Baby Este es para los bebecitos de American Girl Que está bien chistoso Porque básicamente están como que más grandes que las muñecas Pero porque son, se supone O sea, bebés Como tipo como los nenucos Pero en Beanie Babies Pero sí Es esta Y es como una chamarrita Un suetercito Y también encontré esta gorrita Y esta también es de los Beanie Babies Y también es de American Girl Y vean, es un sombrerito Está bonito Este y este son de Beanie Baby Son para los bebecitos Y esta otra Es una Blusita Así como tipo de Como si fuera sueter Como tejida Está muy bonita Y vean, trae unos detalles Y unos botoncitos Acá en los lados Está súper bonita Esta me encantó Se me hizo muy muy bonita Eso sí Y todo esto lo tenían ahí Este, como que en la misma caja No estaba en la bolsa De hecho yo eché todo aquí Y ya Ya pues fue para ¿Verdad? Pero tenían todo como que en una caja Entonces estuve buscando Y en esa caja tenían todo esto Entonces esto en realidad Lo estoy haciendo como tipo Abriendo bolsitas Pero en realidad Yo ya sé que viene Porque esto sí lo Yo lo eché en la bolsita O sea realmente Les digo Todo lo escogí de una caja Y bueno La siguiente es esta Y viene siendo también Una blusita Pero es así como para hacer deporte Dice aquí Para figure skating Y bueno Es así de tirantitos Y también es de American Girl Todo esto es de American Girl Es súper padre Porque pude encontrar Varias piezas Y encontré este Que este se lo muestro junto Porque pues es como que Un set creo yo Vean Trae el mismo diseño Creo que es una No sé si es una blusa Una pijama Creo que es una pijama Pero también es de la misma Marca de American Girl Y vean Este está bien bonito Es como un pantaloncito Acampanado Sí Y luego con la La blusita Es así como que Como que se abierta De acá enfrente Como tipo pliegada Está súper cute Súper súper cute Vean Está muy bonito Este set Es ese Y el último Es este pantalón Y este dice Es de Belle Y es de American Girl También Este está súper bonito Este me encanta Vean Es así como que Como que Tiene como elástico Acá arriba Y bueno Este es Todo brilloso Si lo alcanzan A ver Todo brilloso Y tiene aquí abajo Como si fuera Como Como pant No sé Me gustó mucho Este me encantó Este short O este pantalón Está bien bonito Es ese Y ya casi terminamos Los últimos que encontré De hecho no son de American Girl Estos vienen siendo Unos De zapatitos De Batat También Vean Son de la marca De Batat Y bueno Son estos Que de hecho De estos Me parece que tengo Estos ya O los Sé que los tengo Creo que el moradito No sé si el rosa También Pero Esos son de la marca De Batat Pero también le quedan O sea Las muñecas De 18 pulgadas Entonces pues Padrísimo Porque pues Igual me van a servir Y también Encontré Y también encontré Estos otros Y estos Estos no los tengo Ninguno Parecidos Tengo Me parece que Unos en blanco Pero En ese color No Y son así como Color menta Están súper bonitos También E igual Estos son de la marca De Batat Y los últimos Son estos Que estos Tengo unos En este color Esos sí me acuerdo Y estos amarillos Sé que no los tengo Así que Qué padre Me gustan mucho Estos amarillos Vean Son así como Estilo Como lolita Se le dice Y traen Un corazoncito Acá enfrente Entonces están Súper bonitos Y estos Dice Our Generation Son Our Generation Esto me parece Que es tan marca Me parece que la manejan En Walmart O Target Creo que Es Target Y creo que Aquiles O al revés No me acuerdo No me acuerdo Pero sí Esos son los últimos Que encontré Entonces sí Encontré como que Era cuatro pares De zapatos Y pues Varia ropita Y la muñeca Entonces pues Estuvo súper súper bien Fue un buen día Para haber ido A la tienda de segunda Porque encontré Cosas muy padres Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Mi favorito fue Este trajito Me encantó la blusa Y me encantó Este pantaloncito Se me hicieron súper lindos Pero déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cual fue su favorito ¡Suscríbete! ¡Gracias!